Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Como veis ya estamos en pleno invierno Hace bastante frío Y bueno, si queremos coger la moto con estas temperaturas Pues hay que tomar medidas Hoy vamos a ver algunos truquillos y consejillos Que nos pueden venir bien, algunos accesorios Pues para sobrellevar el frío de la mejor forma posible Así que no me enrollo más Vamos con la intro y empezamos ¡Vamos para allá! Pues bueno, vamos a empezar hablando desde arriba Por el casco debemos ir bajando hacia abajo El casco importante es que llevemos todas las entradas de aire cerradas Para que no nos quede ninguna recirculación de aire frío Que no teje helados Y otra cosa muy importante es tener un casco que no se nos empañe la visera Aquí por ejemplo yo tengo el pitlock Que yo creo que es lo que mejor funciona hoy en día Es como una lámina de silicona que se pone por la parte de dentro de la visera Crea una pequeña cámara de aire y hace que no se nos empañe Pues allá podemos soplar o hacer todo lo que queramos Que se nos va a empañar lo que está alrededor Pero la parte donde está el pitlock no se nos va a empañar Esto nos evita pues tener que abrir la visera para desempañarla Y claro, si hacen frío de pelotas Pues no es plato de buen gusto tener que ir abriendo la visera El cuello El cuello es muy importante que lo tapéis Yo por ejemplo tengo bastante facilidad para coger frío de la garganta Así que es importante que cojáis por ejemplo un bath Un bath como este o de algún material que tenga por ejemplo algún stopper o algo así Que nos permita ir calentitos Os lo tenéis que poner de tal forma que no entre nada de aire Ni por el cuello ni por la parte del casco Así que os lo ponéis y vais haciendo pruebas hasta que no entre absolutamente nada de aire Muy importante, eso da mucho calorcito y se nota mogollón Bueno, para el cuerpo y las piernas tenemos que tener algunos conceptos claros Lo importante, una de las cosas importantes es tener ropa que no ocupe mucho Porque no podemos ir como el muñeco de Michelin Porque luego nos va, vamos a ser rígidos No nos vamos a poder mover casi No vamos a poder flexionar las piernas Tenemos que llevar ropa que sea efectiva Y que ocupe lo menos posible Mirad como está esto de frío Y yo voy de puta madre Tenemos que tener ropa que nos guarde el calor que tenemos dentro Evapore, o sea sea capaz de transpirar De sacar afuera el vapor de agua que generamos Y no nos deje que entre la humedad dentro Entonces aquí lo que suele funcionar es una regla que dice la regla de las tres capas Es decir, tendríamos una primera capa Donde tendríamos una prenda que se ciña al cuerpo Una camiseta térmica que vaya muy pegada al cuerpo Que eso, que retenga ese calor y que sea transpirable Después en una segunda capa podríamos llevar por ejemplo Un forro polar finito, liviano Todo esto lo podemos encontrar en el Decathlon No hace falta que nos gastemos unos pastizales de la hostia en ropa técnica de moto Que oye, seguro que posiblemente sea un poco mejor que la del Decathlon de 10 o 15 pavos Pero vamos, que esa funciona perfectamente Yo llevo todo el Decathlon ahora y voy bien calentito Y ya en la tercera llevaríamos la chaqueta o el pantalón con sus forros térmicos Y con una capa, pues que ya puede ser goretes o hidrates O cualquier capa que impida que el agua entre Pero nos permita transpirar hacia afuera Esa sería la clave Yo ahora mismo, por ejemplo, no sé qué temperatura hará Ahora igual unos 4 grados o así Ya ves que aquí está todo bastante helado Y voy de puta madre Ahora vamos a adelantar a estos ciclistas Con cuidadito Bueno, como les decía, evitar llevar camisetas pues la típica sudadera Que usamos para vestir o las típicas camisetas Porque es que al final no funcionan Vamos a ir ocupando mucho Nos va a ocupar muchísima... Vamos, vamos a ir hinchados como si fuéramos el muñeco de Michel Y nos vamos a poder mover Y realmente no vamos a aumentar el calor Vamos a ir bastante peor Que si fuésemos con una térmica y directamente la chaqueta puesta encima Ahora vamos a todo de lado Donde pega la sombra Vale Las manos Las manos seguramente sea el sitio más difícil de... De mantener en calor Como veis al final El aire nos pega directamente en las manos Y por mucho que llevemos unos guantes buenos Va a llegar un momento en el que vamos a pasar frío Y ahora por ejemplo llevo... Yo llevo unos Ruka Que son bastante buenos Con Gore-Tex Que me costaron pues no sé 130 o 140 euros O sea, son unos guantes bastante decentes Pero... ¿Qué pasa? Que llega un momento que... Aunque tengas el mejor guante Vas a pasar frío Sí o sí ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues por ejemplo tenemos... Algunas motos trail o motos de monte Trae los paramanos aquí Unos paramanos Que pues muchas veces están estos para proteger Entiendo que... Pues de la... Yo que sé De las zarzas De las cosas que se puedan encontrar Sobre todo en el monte Pero... También nos sirve porque crea como una especie de pequeña pantalla Haciendo que el aire no nos pegue directamente en las manos Como mira como está esto ¿Qué más cosas tenemos para las manos? Los puños calefactables Los puños calefactables Pues están bien Están bien pero... Pero tampoco... Tampoco son la rehostia Todo depende de la... De la temperatura a la que... A la que vayamos a conducir Y el tiempo que estemos ¿Qué pasa a los puños calefactables? Pues que los puños calefactables Como... Como está el calor Son las resistencias en el puño Solo nos van a calentar la palma Entonces la parte de fuera Va a seguir estando fría Entonces bueno Los puños son una buena opción Pero no nos va a solucionar el problema al 100% Los puños los podemos combinar con otras cosas Claro Los podemos combinar pues con los paramanos que decíamos Y unos puños y los paramanos Pues vamos a ir seguramente mucho mejor ¿Qué más opciones tenemos? Pues las manoplas de los mensajeros Son horrorosas Quedan como el ojete Nadie va a decir lo contrario Pero... Pero dicen Yo nunca he tenido que es la solución definitiva O sea, si combinamos por ejemplo Unas manoplas Con unos puños calefactables Y unos guantes Seguramente No vamos a tener problema Vamos Si tenéis que conducir Mucho tiempo O con mucho frío Esa quizás sea una de las mejores opciones Bueno, lo hemos dicho antes Los puños... Unos puños calefactables Pueden costarnos unos... Más o menos unos 50 o 45 o 50 euros Las manoplas Yo te la estuve mirando para hacer el vídeo Y vi que costaban también unos 50 euros O sea, que no son muy caras Unas manoplas Unos puños calefactables Y unos guantes corrientitos Pues seguramente La suma de las tres cosas Nos va a salir Como si nos compramos unos guantes Ruca cojonudos de 200 pavos Y vamos a ir bastante más calientes Bueno, otra cosa Cuando he estado preparando el vídeo Estaba leyendo bastantes cosillas Sobre... Pues como calentar las manos Y tal Y una de las cosas Que ahora parece que empieza a tener Bastante tirón Y que va bastante bien Son los guantes calefactables Los guantes calefactables Son unos guantes Como estos guantes pueden ser Con unas resistencias Por todo el guante Incluso hasta las puntas de los dedos Funcionan con unas baterías Nada, este tío está aquí parado Estupendamente Claro que sí, guapi Pero lo que van a hacer Es darnos calorcito En las manos Según la temperatura Que vayamos poniendo Y eso sí que está bien Porque nos va a dar Nos va a dar calor No es como el puño Nos lo va a dar por toda la mano Entonces, esta sí que es una buena solución Estos guantes vienen a costar Unos de 150 euros para arriba ¿Cuál es el problema? Pues la autonomía, claro Suelen tener una batería Que por lo que he leído Viene a durar en torno a 90 minutos Dos horas quizás Depende un poco la temperatura O la potencia a la que se ponga Normalmente estos guantes calefactables Se suelen vender con una batería y un cargador Entonces aquí hay varias opciones O te gastas más dinero en más baterías Y llevas más baterías encima O te compras lo que también venden aparte Un cargador de mechero O USB En el que puedes conectar los guantes Directamente a la toma Y no tienes que llevar las baterías puestas ya Si vais a conducir mucho tiempo Con mucho frío La solución sería Una de dos O las manoplas Con unos puños calefactables Y unos guantes Que yo creo que no tendrían que ser La re hostia Y, o si no Utilizar los guantes calefactables Y por último Nos quedan los pies Los pies también es una cosa Que suele pasar bastante frío Aquí, pues bueno ¿Qué cosas podemos hacer? Yo lo que suelo hacer es Me pongo dos pares de calcetines térmicos Si hace frío Gorditos Que estén bien Bueno, tampoco sean eso Que no pueda ni mover el pie Pero le pongo un par de pares De calcetines Y luego, pues claro Lo ideal es tener una bota touring O sea, una bota de invierno Tener una bota Para la parte de entretiempo verano Y luego una bota de invierno Que sea más gordita Con goretés Que no cale Que nos proteja del frío Y demás Yo en mi caso Pues solo tengo un par de botas Que son las que tengo De las Alpine Stars que tengo Las SMX6 Que no son de invierno Entonces, pues en invierno Como ahora Pues los pelo yo Un poquito frescos Aquí hay un truco Si, por ejemplo Vais a un día conduciendo Y vuestras botas No son impermeables Y sabéis que va a llover mucho Podéis meter los pies Dentro de una bolsa Una bolsa de plástico Lo cerráis Y bueno, por lo menos Nos va a quedar Y nos va a llevar calentitos Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que habéis podido coger Alguna idea Alguna cosa que os pueda venir bien Así que nada Si os ha gustado Darle a me gusta Compartidlo Suscribiros Y pues no hay mucho más que decir Nos vemos en la siguiente Así que ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!